los temas por cuarto día consecutivo, bueno, más bien después de cuatro días de la audiencia para que se les impongan medidas cautelares a los tres imputados en el caso Diamante, ayer se conoció que esta audiencia ya finalizó y este viernes se tendrán todos los detalles de las medidas que el juzgado penal de Hacienda impondrá a los seis alcaldes y otros siete imputados en este caso. Gustavo Retana nos tiene todos los detalles y nos da la información sobre lo que se espera conocer durante este viernes. Gustavo, adelante. Sí, así es, Manuel, ¿Qué tal? Muy buenos días, Melisa, y amigos allá en casa de Al Minuto Noticias, tal como lo dice usted, Manuel, a las cuatro de la tarde se va a dar esa resolución que va a ser por la vía oral, o sea, con la presencia de los cinco alcaldes, de los cinco funcionarios municipales, y de los dos empresarios acusados por el delito de investigación que ha centrado el OIJ desde el año anterior y que por supuesto generaron la serie de allanamientos que hemos conocido a lo largo de la semana y que hemos mantenido muy presentes y bajo la óptica de la ciudadanía que está muy al tanto de las circunstancias que se están viviendo acá en este circuito judicial como el día de ayer donde por obvias razones los abogados de la defensa enfrentan a la fiscalía con los argumentos que ellos presentaron que se motiva y que fueron motivo de los allanamientos y que ahora según la fiscalía anticorrupción ayer el día de ayer que ingresó a este circuito judicial y a las salas donde se discuten las medidas cautelares el fiscal Glen Calvo tratando también de solventar todos los detalles que ponen en cuestionamiento la defensa por lo menos en primera instancia de los cinco alcaldes ayer la discusión se centró en uno de los aspectos de las medidas cautelares que está solicitando la fiscalía como es la inhabilitación del cargo o separar del cargo a los seis alcaldes ellos manifiestan que estaban en desacuerdo pese o porque ellos se sienten y consideran que no pueden perjudicar el proceso sin embargo la fiscalía sostuvo sus argumentos y los abogados de los alcaldes presentaron la solicitud de que fueran menos meses no los ocho meses que en primera instancia estaban solicitando la fiscalía anticorrupción además otro tema que no es de discusión con respecto a si a partir de lo que dicte hoy el tribunal los alcaldes seguirán recibiendo salario bueno es algo una situación que no se ventila acá en el juzgado penal de hacienda son otras instancias como las en el tribunal supremo de elecciones y precisamente vamos si nuestros compañeros de producción no lo permiten a escuchar a Glen Calvo el fiscal anticorrupción que ayer se refería a ese detalle y que generó todo tipo de polémicas si el tribunal si la juez de este juzgado penal de hacienda iba a determinar o no la suspensión del salario y demás bueno es algo que no le compete jurídicamente a este juzgado sino que en su defecto serán los consejos municipales de los diferentes municipios y también el tribunal supremo de elecciones quienes resuelvan esas instancias escuchamos a Glen Calvo precisamente aclarando este tema en este caso la sala constitucional ha sido bastante amplia en indicar que quien suspende quien indica el gocio no del salario es la institución para la cual trabajan los funcionarios públicos en este caso sería el tribunal supremo de elecciones quien le corresponde determinar esto esto ya está determinado por la contraloría general de la república y por el tribunal supremo de elecciones en algunas resoluciones y por la sala constitucional en el caso de la remuneración pero en el caso de la suspensión como tal si no la suspensión lo puede ordenar el juez como medida cautelar la remuneración como sin salario le corresponde el tribunal bueno manuel para recapitular el día de ayer también parte de los abogados de los alcaldes presentaron una apelación porque el poder judicial había informado a los medios de comunicación que la fiscalía tenía todos los argumentos necesarios y así lo había presentado al juzgado respectivo que el tema del caso diamante y el tema del caso cochinilla se trataban de eventos que podían considerarse crimen organizado bueno ayer los abogados de los alcaldes apelan esa resolución o por lo menos esta solicitud de la fiscalía para el juzgado aduciendo e indicando que ellos se basaron en un machote según lo que indican por lo menos luego del estudio del expediente de la solicitud y descalifican ese ordenamiento que está dando la fiscalía de que este caso se trataría de crimen organizado manuel cuatro de la tarde es por la vía oral o sea van a estar presentes los alcaldes van a estar presentes los abogados los funcionarios municipales y gutiérrez araya que es el empresario de meco que se mantiene en prisión acá en este segundo circuito judicial todos van a estar presentes a las cuatro en punto de la tarde en el tercer piso de este poder judicial se va a escuchar la resolución del juzgado de la juez si como decíamos ratifica y acepta los cuatro términos en pedidos por la fiscalía en cuanto a la prisión preventiva bien gustavo bueno también quería consultarle gustavo porque ha sido un tema de discusión durante estos cuatro días de audiencia recordarle a la gente que bueno les hemos estado llevando información todos estos días el paso a paso de esta audiencia y es importante que lo sepan uno de los puntos medulares que se ha discutido es el tema de la suspensión o no de sus cargos como alcaldes verdad los defensores afirman que solamente el tribunal supremo de elecciones puede hacer este descargo recordemos que contra el alcalde Johnny Araya el consejo municipal de San José también está presentando una una moción para que se le destituya que se podría que se podría esperar sobre este tema puntualmente gustavo porque ha sido un tema ampliamente discutido y ha sido un tema donde hay varias posiciones también al respecto sí lo que argumentan los abogados defensores de los alcaldes Manuel es que no cabe la solicitud de la fiscalía por cuanto ellos indican que la investigación ya finalizó con el proceso de allanamientos y que no hay manera de que los alcaldes en su función que realizan los municipios vayan a entorpecer la investigación sin embargo la fiscalía indica que los ocho meses de suspensión es debido a las diligencias que posteriormente se puedan hacer en las municipalidades estas son las posiciones ambas posiciones la de la fiscalía argumentando que todavía falta mucho proceso de investigación y que podría dar el traste con la presencia de los alcaldes en los municipios y los alcaldes que argumentan que ocho meses primero que le vulneran los derechos a trabajar por parte de los alcaldes segundo ellos consideran los abogados defensores que ya el plazo de investigación finalizó y no hay motivo alguno de por qué los los alcaldes tengan que estar separados de su puesto y que eventualmente con la decisión que tenga acá la juez del juzgado penal de hacienda si esa rebaja va a ser de ocho a menos meses o se mantiene los ocho meses indiferentemente de eso Manuel el lo que decide a la juez y si hay unas separaciones del cargo el tema de la remuneración o sea del salario que puedan recibir los alcaldes durante estos meses será algo que le compete como dice usted al consejo municipal de cada municipalidad y por supuesto si las solicitudes llevan al tribunal supremo de elecciones que será el órgano que al finalmente decida esta circunstancia Manuel. Muchas gracias Gustavo vamos a estar atentos y recordarle a nuestros amigos televidentes cuatro y treinta de la tarde estarán dando lectura y conoceremos las medidas cautelares que se les impongan a los trece imputados en este caso diamante que como reportábamos ayer también en noticias telediario en la tarde ya tiene también trascendencia internacional Gustavo muchísimas gracias por el reporte gracias por ver el video gracias por ver el video